Soy Juan Carlos Rando y soy biólogo. Canarias es un archipiélago oceánico. Esto quiere decir que las islas surgieron... ...por episodios volcánicos desde el fondo del océano... ...y que en el momento de su formación... ...pues no había ni animales ni vegetales en su superficie. La isla más antigua es Fuerteventura... ...con unos 20 millones de años... ...y la más reciente el Hierro con algo más de un millón de años. Estas islas fueron pobladas por los animales y plantas... ...este poblamiento comenzó hace aproximadamente... ...unos 20 millones de años... ...y se ha prolongado hasta prácticamente la actualidad. Además, esta característica de archipiélago oceánico... ...es decir, separada de las masas continentales... ...por una masa de agua... ...implica que el número de especies... ...que es capaz de llegar y establecerse... ...es menor que en sus continentes más próximos. Esto unido a que las islas son entidades aisladas unas de otras... ...explica que en Canarias haya una gran cantidad de endemismos... ...tanto animales como vegetales... ...endemismos con unas características muy particulares... ...que los hacen muy vulnerables a cualquier alteración... ...como por ejemplo la llegada de los seres humanos... ...que tuvo lugar mucho después... ...y en tiempos geológicamente muy, muy, muy recientes. Bueno, es necesario aclarar que... ...con respecto a las dataciones... ...que ahí se han dado muchas muestras... ...procedentes de contextos arqueológicos en el archipiélago... ...pero probablemente todas no son válidas... ...para establecer cronologías de presencias humanas. Me explico... ...en los últimos años se han desarrollado una serie de protocolos... ...que se llaman protocolos de higiene cronológica... ...precisamente para evitar errores o sesgos... ...relacionados con muestras asociadas a yacimientos arqueológicos... ...que no son del todo válidas para interpretar presencias humanas. En los últimos años se han desarrollado una serie de protocolos... ...que podemos denominar protocolos de higiene cronológica... ...que lo que pretenden es... ...seleccionar o centrar... ...aquellas dataciones que verdaderamente son informativas... ...para establecer presencias humanas en los diferentes archipiélagos. ¿En qué consisten en grosso modo estos protocolos? Pues básicamente... ...consisten en seleccionar aquellas muestras que sabemos... ...que nos van a arrojar... ...fechas fiables sobre la presencia humana... ...en los respectivos yacimientos o territorios. De esta forma, si queremos establecer... ...con bastante precisión... ...las primeras presencias humanas en Canarias... ...deberíamos centrarnos en... ...deberíamos evitar, mejor dicho... ...datar muestras procedentes de carbones... ...que no sabemos su presidencia ni la edad de esas maderas... ...restos de maderas o de grandes árboles... ...por supuesto, restos de cenizas... ...que pueden contener carbono inorgánico... ...lo cual nos va a envejecer la edad de la muestra... ...o restos que tengan carbono procedente de una fuente marina. Entonces, ¿qué muestras son las ideales... ...para establecer esas primeras presencias humanas? Pues datar organismos de vida corta... ...que sabemos que han sido introducidos por los seres humanos... ...por ejemplo, una semilla que crece en un solo año... ...una semilla de una planta que haya sido introducida... ...por ejemplo, para la agricultura... ...o restos de roedores... ...restos de roedores que sabemos que han sido... ...introducidos en muchísimas islas del planeta... ...por los seres humanos... ...los roedores se reproducen muy rápidamente... ...se expanden muy rápidamente en los territorios... ...y son de los mejores indicadores... ...de presencias humanas en los archipiélagos. Con ellos trajeron un elenco de especies... ...que les permitió sobrevivir en estas islas... ...entre estas especies estaban las cabras, las ovejas... ...los cochinos, los perros... ...estos fueron introducidos de forma voluntaria... ...y de forma involuntaria introdujeron los ratones, los roedores... ...en cuanto a los vegetales introducidos... ...pues aquellos asociados a su agricultura... ...trigo, cebada, arvejas, higos, habas, etcétera. En primer lugar, tenían los recursos marinos... ...los recursos asociados a las costas... ...que sabemos que aprovechaban en todas las islas... ...y luego probablemente se encontraron... ...un panorama muy diferente al que tenemos hoy... ...es decir, las islas antes de la llegada de los seres humanos... ...probablemente estaban pobladas o estaban habitadas... ...por multitud de aves marinas... ...que sabemos que son consumidas en todos los lugares del planeta... ...cuando llegan los seres humanos... ...incluso siguen siendo consumidas... ...en algunos lugares, como las pardelas, las gaviotas, etcétera... ...luego había roedores de grandes dimensiones... ...en las islas de Lanzarote, perdón... ...en las islas de Gran Canaria y de Tenerife... ...y había también lagartos de grandes dimensiones en algunas islas... ...los cuales le pudieron servir de alimento... ...en esos primeros momentos de asentamiento. El impacto que tienen los seres humanos al llegar a las islas... ...en los archipiélagos oceánicos... ...produce el mayor episodio de extinción... ...en el planeta durante los últimos 11.000 años... ...una etapa de la historia del planeta que se denomina Holoceno... ...es decir, son el agente principal... ...causante de la extinción de miles de especies de aves... ...muchísimas especies de reptiles y de mamíferos... ...y sobre todo de la alteración de los ecosistemas... ...o de los lugares allí donde llegan. Bueno, en Canarias, que conozcamos a día de hoy... ...hay 11 especies de vertebrados extintas en tiempo... ...durante el cuaternario, es decir, en tiempo reciente... ...y probablemente extintas a raíz de las alteraciones producidas... ...por la colonización humana. Entre esas 11 especies... ...hay tres... ...una pardela que neidificaban las islas de Lanzarote y Fuerteventura... ...que neidificaban en dunas de arena... ...y las ratas gigantes que habitaban en Tenerife y en Gran Canaria... ...que probablemente desaparecieron rápidamente... ...tras la llegada de los aborígenes... ...precisamente, no sabemos exactamente por qué... ...pero probablemente las usaran o bien como alimento... ...o bien introdujeron a alguna gente que produjo su rápida extinción... ...lo cierto es que a día de hoy no tenemos pruebas... ...que estas especies hayan sobrevivido... ...hasta la llegada de la población europea canaria. Se han estudiado restos de lobos marinos... ...que han aparecido en una cueva aborigen del norte de Fuerteventura... ...en la cueva de Villa Verde... ...con lo que probablemente... ...fueron aprovechados por la población aborigen. La llegada de los aborígenes a los archipiélagos... ...produce un impacto brutal sobre los ecosistemas... ...y este impacto se traduce... ...se traduce en... ...la extinción de un gran número de especies... ...es un fenómeno a nivel global que muchos investigadores encuadran... ...dentro de lo que se denomina la sexta gran extinción... ...que ha sufrido este planeta... ...para hacernos una idea... ...sobreviven actualmente menos de 10.000 especies de aves... ...pues solo en las islas del Pacífico... ...se han extinguido... ...más del 10% de esas 10.000 especies de aves... ...es decir... ...el número de especies extintas solo en las islas del Pacífico... ...es superior a mil... ...solo en las islas del Pacífico... ...en Canarias ya hemos hablado de que por lo menos 11 especies... ...de vertebrados endémicos se han extinguido desde la presencia humana... ...y es un proceso... ...que comienza con las colonizaciones humanas... ...pero que está activo y continúa hoy día... ...si nos ceñimos a periodo histórico... ...desde el año 1600 hasta la actualidad... ...el 90% de las especies de aves... ...y el 80% de las especies de mamíferos y reptiles... ...se han extinguido en islas... ...y eso... ...que las islas solo representan entre el 3 y el 5%... ...de la superficie del planeta... ...probablemente el poblamiento se produjo por... ...por las islas orientales... ...Lanzarote y Fuerteventura... ...entonces la fecha más antigua... ...asociada a presencia humana... ...en la isla de Lanzarote... ...procede precisamente de la datación... ...de restos de ratón... ...y... ...aproximadamente es del siglo III... ...de nuestra era... ...los datos genéticos de la población humana de Canarias... ...y restos procedentes de... ...y análisis genéticos de restos humanos... ...de aborígenes indican... ...su relación con el norte de África... ...por lo cual parece que el origen de toda esta gente... ...y de todo lo que los acompañó es el norte de África... ...ellos introdujeron... ...estos grandes animales... ...como las cabras... ...grandes digo grandes... ...si los comparamos con lo que había aquí... ...como las cabras, las ovejas... ...los collinos... ...que rápidamente probablemente... ...además de tener... ...de tener cierta parte de este ganado controlado... ...pero rápidamente se asilvestraron... ...entonces como comentábamos antes... ...los ecosistemas insulares son muy débiles... ...en el sentido de que no han evolucionado... ...con todos estos herbívoros... ...y el impacto tuvo que ser brutal en un principio... ...además que el gran... ...el número que alcanzaron estos ganados... ...tuvo que ser muy grande... ...así lo indican algunas crónicas ¿no?... ...justo en el momento de la contista... ...que el ganado salvaje era... ...era muy abundante en algunas islas... ...y también como comentaba antes... ...introdujeron los ratones... ...los ratones... ...al llegar a una isla... ...sufren normalmente explosiones demográficas muy grandes... ...aumentan el número... ...se expanden rápidamente... ...probablemente los ratones llegaron a algunas zonas... ...de las islas antes que llegaran los propios aborígenes... ...y se comportan... ...sobre todo en islas donde no hay ratas... ...que las ratas funcionan controlando las poblaciones de ratones... ...producen impactos muy grandes sobre la vegetación... ...y sobre otros animales... ...y también es posible que trajeran consigo... ...ciertas enfermedades que pudieron transmitir... ...por ejemplo a los roedores que vivían en Canarias... ...canarias es un archipiélago oceánico... ...es decir, está separado... ...nunca está unido al continente africano... ...entonces... ...todos... ...todos los seres vivos que viven en las islas... ...han tenido que llegar desde esos... ...de esos continentes más próximos... ...los mejores dispersores... ...como se podrán imaginar son las aves... ...por eso el número de aves en las islas... ...probablemente... ...en casi... ...en todos los archipiélagos... ...es mucho mayor que el de rectiles... ...y que el de mamíferos... ...a pesar de que... ...de que puede llamar un poco la atención... ...los reptiles también se dispersan bastante bien... ...pudiendo llegar a archipiélagos... ...que están muy alejados del continente... ...en Canarias... ...nada más... ...tener lugar... ...el surgimiento de las islas más antiguas... ...hace unos 20 millones de años... ...ya fueron pobladas por... ...por reptiles procedentes del norte de África... ...y estos reptiles... ...que son los actuales lagartos, lisas y perenquenes... ...fueron colonizando el resto de las islas... ...a medida que... ...estas surgían del océano... ...las aves... ...curiosamente tienen varios centros de... ...de dispersión desde el norte de África... ...o desde la península ibérica... ...incluso muchos grupos de aves... ...han colonizado Canarias a través de archipiélagos... ...como Azores y Madeira... ...en vez de hacerlo directamente del norte de África... ...al llegar estas poblaciones a estas islas... ...evolucionan... ...sin tener contacto con poblaciones vecinas... ...por eso surgen tantas especies... ...o sus especies endémicas... ...en los archipiélagos... ...y las plantas... ...sufren otros procesos de dispersión... ...que pueden estar asociados a animales... ...pueden estar asociados a balsas de vegetación... ...que llegaban del norte de África... ...en periodos más lluviosos, etcétera... ...y de esta forma se fueron conformando... ...los ecosistemas de las islas... ...que tienen menos especies... ...en comparación con el continente... ...si comparamos las mismas superficies... ...pero tienen un número de endemismos... ...mucho más altos a causa del aislamiento... ...esta fragilidad se pone de manifiesto... ...al llegar a la primera gran alteración a las islas... ...que coincide con la llegada... ...de los aborígenes al archipiélago. Yo interpreto que las ciencias sociales son una cosa... ...y las ciencias, por decirlo así... ...experimentales o prácticas... ...son otras, aunque tienen muchos puntos en común... ...de acuerdo... ...para que la arqueología... ...o la paleontología... ...sea considerada como una ciencia... ...todos sus protocolos... ...todos sus trabajos... ...todas sus investigaciones... ...todas sus técnicas... ...tienen que hacerse de forma... ...que sean repetibles... ...para poder contrastar estos resultados... ...y sobre todo tienen que... ...de alguna forma... ...salir a la luz pública... ...a través de publicaciones... ...para que estos resultados puedan ser analizados... ...y contrastados por otros investigadores... ...y repetidos... ...si se diese el caso de que... ...de que alguno quisiera... ...hacerlo vamos... ...si no... ...si esto no es posible... ...no podemos estar hablando de ciencia... ...yo creo que... ...que el enfoque multidisciplinar es necesario... ...y es lo ideal... ...es decir, cada... ...cada campo del conocimiento... ...se constituye como una herramienta... ...para abordar un problema... ...entonces muchas veces... ...en determinados estudios... ...tiene más peso unos campos con otros... ...pero al final... ...todos contribuyen en algo... ...en aclarar eso que queremos averiguar... ...que en este caso... ...es el pasado del archipiélago... ...considero que... ...que en algunas islas... ...está... ...bastante por decirlo de alguna forma... ...infravalorado... ...y bastante por decirlo de alguna forma descuidado... ...lo cual es una tristeza... ...porque se están perdiendo testimonios... ...del pasado del archipiélago... ...y se está perdiendo información... ...y probablemente esto implique... ...que quizás alguna parte de ese pasado... ...no podamos abordarla... ...procesamente porque su... ...su testimonio ha desaparecido... ...bueno creo que el patrimonio en general... ...y el... ...y el arqueológico en particular... ...no está nada valorado... ...eh... ...eh... ...y no se valora en... ...en... ...en los diferentes estamentos... ...es decir, estoy hablando de la población en general... ...estoy hablando de los gestores... ...estoy hablando de los responsables políticos... ...no está... ...ah... ...lo valorado... ...que debería de estar... ...y... ...me duele mucho... ...de que muchas veces... ...eh... ...el patrimonio se ve como un impedimento para... ...para ciertos... ...planes o... ...o cierta... ...o cierta... ...vía... ...de alguna forma... ...y... ...y no se vea como un recurso... ...como un recurso que puede traer... ...eh... ...enriquecer... ...el contexto no sólo cultural... ...sino también económico de... ...de las islas. Cada día salen nuevas técnicas... ...nuevas aplicaciones... ...que nos permiten a... ...adentrarnos en parcelas del conocimiento... ...que antes eran impensables... ...pero también otra cosa igual de importante... ...nos permiten revisar el conocimiento... ...que ya se tiene... ...con lo cual lo podemos matizar... ...y hacernos una idea más real... ...de lo que fueran las islas... ...y sus primeros pobladores... ...el trabajo de campo es fundamental... ...cuando se está trabajando... ...con animales extintos... ...eh... ...la prospección de campo... ...las prospecciones en cuevas... ...que fueron a funcionar como... ...yacimientos... ...eh... ...paleontológicos... ...el tema de la conservación... ...es muy importante también... ...es decir, conservar... ...de una forma indefinida... ...todos esos hallazgos... ...el estar en contacto... ...con muchos investigadores... ...que pueden proporcionar... ...material de comparación... ...y diferentes técnicas... ...que uno no puede abordar directamente... ...eh... ...las técnicas estadísticas son muy potentes... ...para diferentes campos... ...y sobre todo el técnico... ...el seleccionar aquellas muestras... ...adecuadas para obtener... ...dataciones informativas... ...acerca del problema... ...que nosotros queremos resolver... ...ya sea... ...la primera presencia humana... ...en el archipiélago... ...ya sea la última presencia... ...de una especie endémica extinta actualmente... ...cada día salen nuevas técnicas... ...nuevas aplicaciones... ...que nos permiten... ...adentrarnos en parcelas del conocimiento... ...que antes eran impensables... ...pero también otra cosa igual de importante... ...nos permiten revisar el conocimiento... ...que ya se tiene... ...con lo cual lo podemos matizar... ...y hacernos una idea más real... ...de lo que fueran las islas... ...y sus primeros pobladores... ...la historia evolutiva del archipiélago... ...comprende 20 millones de años... ...eso es un tiempo geológico considerable... ...durante ese periodo de tiempo... ...ha habido una serie de organismos... ...que sabemos que han habitado en Canarias... ...pero... ...que no han... ...no han... ...en principio... ...no sabemos... ...o probablemente no lo hicieron... ...es decir... ...probablemente no llegaron a... ...a tener contacto con los seres humanos... ...hablamos de que en Canarias existieron... ...tortugas terrestres de gran tamaño... ...en varias islas... ...existieron... ...en algunas islas existieron... ...colúbridos... ...es decir... ...ofidios... ...serpientes terrestres... ...y también existieron probablemente... ...en Lanzarote y en Lanzarote... ...y probablemente también en Fuerteventura... ...aves... ...de grandes dimensiones... ...aves tipo... ...avestruces... ...o aves elefantes... ...que... ...no sabemos muy bien por qué... ...desaparecieron en un momento dado... ...y que parece que no tuvieron... ...contacto con los seres humanos... ...tenemos que tener en cuenta... ...que esta historia de 20 millones de años... ...eh... ...si consideramos el periodo humano... ...sería... ...la última parte... ...si lo consideramos un año completo... ...pues estaríamos hablando... ...de los últimos días de diciembre... ...cuando aparecen los seres humanos... ...en el chipiélago... ...es decir... ...todo ese año... ...toda la historia de ese año... ...ha... ...ha transcurrido sin los seres humanos... ...y sin embargo... ...todas las perturbaciones importantes... ...en cuanto a las alteraciones... ...de los ecosistemas... ...las extinciones de las especies... ...ha tenido lugar... ...en la última parte de ese año... ...y precisamente por la presencia humana... ...por la llegada de los aborígenes. La influencia del norte de África... ...en Canarias es muy grande... ...de hecho... ...se sabe por estudios moleculares... ...que muchos... ...los ancestros de muchos seres vivos... ...que viven en el archipiélago... ...proceden del norte de África... ...sin irnos más lejos... ...los lagartos... ...los lagartos del norte... ...los lagartos de Canarias... ...que constituyen un género endémico... ...que es el género galotia... ...que ha dado lugar a muchas especies... ...eh... ...que habitan las diferentes islas... ...algunas de ellas... ...como los lagartos gigantes... ...de las islas occidentales... ...que están en peligro de extinción... ...tienen... ...eh... ...su ancestro más próximo... ...en esa filogenia... ...el lagartos del norte de África... ...lo cual quiere decir... ...que la colonización... ...vino de esa zona, ¿no?... ...al igual que vinieron... ...los primeros seres humanos... ...la genética... ...es una herramienta más... ...es decir... ...es una herramienta que nos permite... ...conocer... ...determinados aspectos... ...que antes... ...no conocíamos... ...es decir... ...eh... ...en el tema de las especies extintas... ...nos permite de alguna forma... ...situar... ...o rellenar... ...ese árbol finogenético... ...de ese grupo... ...incluyendo especies... ...que están extintas... ...y sabemos cómo fueron... ...tenemos más información... ...cómo fueron... ...esos procesos de evolución... ...y... ...qué papel jugaron... ...de estas especies extintas... ...en todos esos procesos... ...sobre todo esto es importante... ...cuando estamos hablando de islas... ...y los linajes... ...irradian en las respectivas islas... ...la genética también... ...como te comentaba... ...no sólo en especies extintas... ...sino en especies actuales... ...nos permite... ...destripar esos procesos de evolución... ...te comentaba antes... ...por ejemplo... ...los pinzones vulgares... ...que habitan en Canarias... ...habitan en todas las islas... ...también habitan en Madeira... ...también habitan en Azores... ...pues por increíble que parezca... ...y gracias a la genética sabemos... ...que los... ...pinzones... ...colonizaron... ...Azores... ...el archipiélago de Azores... ...que está muy al norte de Canarias... ...desde Europa... ...posteriormente... ...estos contingentes de población de Azores... ...bajaron hacia Madeira... ...y posteriormente... ...estos contingentes de Madeira... ...colonizaron Canarias... ...es decir que los pinzones vulgares... ...llegaron... ...hace dos millones de años... ...por ejemplo... ...no me acuerdo ahora exactamente de la fecha... ...a través de los archipiélagos de Macaronesia... ...y no a través del norte de África... ...como se pensaba actualmente... ...se pensaba hace un tiempo... ¿Queda mucho por conocer en el pasado del archipiélago? Pues yo creo que sí... ...que nos queda... ...muchísimo que conocer... ...y sobre todo... ...viendo cómo... ...qué es lo que se hace en otros lugares... ...el conocimiento... ...cuando se tiene un conocimiento del pasado... ...con mucho detalle... ...como puede... ...este conocimiento... ...revertir... ...por ejemplo... ...en las políticas de conservación... ...en las políticas de gestión... ...que se hacen en los diferentes campos... ...como puede ser la biología de la conservación... ...o la arqueología. Música... Música...